Por espacio de varias semanas, la Fundación Renacer del Grupo Poma realizó con el Ministerio de Educación una serie de actividades mediante el programa Sembrando Valores. En Morazán concluyó hoy en el Instituto Nacional 14 de julio, INGO, donde cientos de maestros y directores asistieron a la convocatoria. Ahora culminamos seis jornadas a nivel departamental. Prácticamente el 99% de docentes y directores han estado en estas capacitaciones sobre valores. Es un convenio entre el Ministerio de Educación y la institución Renacer, donde prácticamente se les está capacitando a los docentes para que ellos lleguen a las aulas a impartir por lo menos cinco a diez minutos cada día un valor muy importante. Entonces viene la guía metodológica para que el docente pueda tener ese material para impartirlo a los estudiantes. José Gutiérrez es el director ejecutivo del programa Sembrando Valores, quien por varias semanas se subió al estrado en diferentes municipios para dirigir charlas de ánimo, según una guía que entregaron a cada asistente. Fundación Renacer existe para brindar apoyo a proyectos educativos, proyectos en alto énfasis, enfocados a niñez. Y hemos trabajado con Fundación Renacer este programa desde el 2014. Y estamos en esta ocasión desarrollando este seminario Sembrando Valores, que es donde se implementa una metodología para todos los docentes de nuestro país, sector público especialmente, para facilitarles el trabajo de poder implementar desde su aula enseñanza de valores, sin afectar por supuesto la hora de clase. Es algo que tenemos ya en convenio con el Ministerio de Educación y eso nos permite que podamos apoyar al docente, apoyar a los padres de familia y apoyar también a sus estudiantes. El programa llegó a más de 5.000 centros educativos públicos en el país, donde se beneficiarán directores, maestros, padres de familia y estudiantes, se ha conocido. Y a nivel nacional ya estamos en los 14 departamentos y eso implica que ya hemos avanzado por más de 35.000 docentes, aunque estamos en asistencia continua a los 5.177 centros educativos, que es el total de centros educativos públicos. Es un aporte, como les decía hace un momento, privado, sin costo, para el Ministerio de Educación y nos apoyamos mucho con voluntarios de todo el territorio. Eso nos permite darle ese refuerzo de educación familiar a cada centro educativo. Tanto el director departamental de Educación, Miguel Reyes, como el director del programa Sembrando Valores, José Gutiérrez, estas actividades conllevan además a la prevención de la violencia. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.